Gracias a la naturaleza, la región de Coñac, Francia, pudo forjar su destino, la uva pródiga. Gracias al hombre, existe Chateau de Coñac, abrigo del rey Francisco I. Gracias a la apertura comercial, las mejores uvas europeas llegan a México en una alianza estratégica de Chateau de Coñac y Casa Vergel, para añejar en sabias barricas un gran brandy. Brandy Gran Vergel, un gran brandy se disfruta sin exceso.